La Tentación La Tentación Lo siento mi amor, que puedo hacer yo, logro que me enferme y me cativo Os quiero mucho gracias He vuelto a invitar, peor de mis ojos, tirándole piedras a tu corazón Pero es que la mente, tu madre te odia mi emoción ¡Oh! ¡A tu madre me diré! ¡Oh! ¡Ya lo sé, se me fue! ¡Oh! ¡Por favor, perdóname! Let's go back ¡Oh! 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 ¡ Me tiré, ya lo sé, se me fue, por favor perdóname He vuelto a caer en la tentación, de hacer siempre todo fatal o peor He vuelto a gritar, lejos de mis ojos, tirándole piedras a tu corazón Con tu madre me di, ya lo sé, se me fue, esa experiencia me entregó A tu madre me di, ya lo sé, se me fue, por favor perdóname Gracias por ver el video